bien continuamos con market economía y negocios bienvenido castillo nuestro experto en temas de marketing muchas gracias a nosotros aquí gracias compañero con el tema de hoy hoy tenemos un tema muy interesante hoy trataremos la publicidad como estrategia de marketing en las redes sociales en las pymes era interesante ya que ustedes hacían este análisis a nivel keynesiano económico sobre todo en estos tiempos de pandemia y el impacto que tienen realmente las pequeñas y medianas empresas que son las que sustentan la producción nacional en un 90% son las que cargan en la empleo manía del país y por eso para nosotros es interesante que las personas puedan manejar esta herramienta en el caso por ejemplo la publicidad para las pymes que a veces tanto la grande y pequeña empresa tienden a cometer muchos errores en estos procesos porque a veces se llevan simplemente de la ola de la publicidad en las redes sociales en el caso por ejemplo de las redes más utilizadas como son íntegra facebook y twitter en el caso por ejemplo la publicidad como una herramienta de promoción dentro de la 4p de famosa de marketing en el caso de la promoción donde se encuentra la publicidad y es precisamente de cómo pueden organizarse para tener un impacto positivo en las redes sociales y más en este país donde todos los días está aumentando la capacidad de promoción y de publicidad en estos medios en el caso por ejemplo de facebook en las redes sociales a veces cuando van a colocar un tipo de publicidad y a veces no conocen el manejo ni saben el público y sobre todo la audiencia quienes van a dirigir este tipo de tema y específicamente la audiencia porque a veces en el caso por ejemplo de twitter que tiene una audiencia totalmente distinta en el caso de íntegra que a pesar de que tienen el mismo segmento pero tienen audiencia totalmente distinta facebook que tiene una audiencia en jóvenes entre 18 25 años 18 30 años en el caso también de íntegra también tienen estos pero son comportamientos totalmente distinto en el caso por ejemplo de twitter que a veces colocan publicidad que tienen que ver porque son dirigidas jóvenes y twitter es una aplicación que precisamente para para otro tipo de público quizás persona muy leída con un segmento muy diferente pero la mayoría de pequeñas empresas como no tienen o cometen el error a veces de segmentar de manera errónea cometen el error de poner publicidad donde no van a tener ningún impacto le digo esto porque por el relajo que hacen a veces de que a veces quizás hay un influencia que tiene que tiene un gran impacto y a veces entienden que poniendo una publicidad iba a tener un impacto económico en su pequeño en su pequeña o mediana empresa y a veces es errónea o sea pierden el dinero pierden la inversión y en estos tiempos no está para invertir un dinero donde realmente se vaya a perder porque realmente se necesita y como la publicidad de la herramienta que es la que tiene un impacto positivo para la pequeña y mediana empresa porque dan a conocer la imagen de su empresa que por que promueven sobre todo la imagen que proyecta y si la proyecta más van a tener una imagen negativa así que la recomendación es en el momento que vayan a colocar un tipo de publicidad en un medio no importa quién sea porque a pesar de todo todavía en la república dominicana el medio que se consume la televisión el 95 por ciento de las de los dominicanos son usuarios permanente de la televisión más del 95 por ciento así que ese todavía un medio que es digno de donde pueden utilizarlo para poder tener un impacto positivo de lo que andan buscando con sus productos y servicios en el caso de las redes sociales deben planificarse deben planificar la audiencia deben planificar la imagen y sobre todo deben saber a quiénes le van a dirigir el producto o servicio a través de la comunicación así que en otro programa tendremos algunos tips también más específicos para que ustedes puedan desarrollar y diversificar sus productos y servicios en la pequeña y mediana empresa así que nos vemos en otro programa gracias bienvenido castillo de verdad tremendas informaciones para la gente que quiere progresar y no hay forma de progresar sin publicidad en otra información el ministro de agricultura inició la entrega de semillas de habichuelas certificadas y de alta calidad a productores de habichuelas de comunidades de la provincia de san juan a fin de completar el cultivo en esa zona la entidad tiene previsto la siembra de unas 165 mil tareas de habichuelas en toda la demarcación que comprende la región suroeste que incluye san juan a su alias piña y todos sus distritos municipales tenemos un corte como están los terrenos preparados para la siembra y cuando retornen aquí dentro de 40 días ustedes van a ver el valle totalmente verde porque es una siembra que se realiza bajo riego tenemos la presa de sabaneta que es de ahí que sale la fuente de agua con la que se irrigue el valle de san juan de manera que una siembra a la que se le da un seguimiento técnico para el manejo fitosanitario del cultivo y posteriormente interviene el estado a través de las instituciones para la comercialización del producto en san juan se cultivan más de 140 mil tareas de tierra alrededor de 15 mil se cultivan en azua y 8 mil más en la provincia de liaspiña en diferentes variedades a fin de suplir parte de la demanda dominicana de ese grano pero en otra información el ministerio de industria y comercio y mi pymes y la asociación de industrias de la república dominicana presentaron un proyecto para desarrollar toda la cadena de valor de productos cosméticos dominicanos el cual beneficiará más de 200 empresas en tres grandes aspectos en innovación mejora de la competitividad y articulación productiva fabricantes distribuidores y salones de belleza entre otras mi pymes y empresa del sector se beneficiarán durante un año de las capacitaciones y asistencias técnicas del proyecto el cual forma parte del programa de fortalecimiento de la calidad para el desarrollo de las mi pymes administrado por el ministerio y financiado por la unión europea el acto de presentación fue encabezado por el ministro de industria y comercio y mi pymes víctor hito visono el embajador de la unión europea en la república dominicana gianluca gripa y celso juan marrancini presidente de la asociación de industrias de república dominicana visono destacó que a pesar de los desafíos evidentes los productos de belleza e higiene personal dominicanos tienen muchas oportunidades de crecimiento buhoneros motoconchistas choferes y chiriperos ubicados en el kilómetro 9 de la autopista duarte presentaron disminución significativa de las ventas como consecuencia del paso de la tormenta este que se llama el que ha provocado cuantiosas lluvias veamos o la venta tuvo lenta por el agua no se estaba vendiendo nada algo se vende porque siempre se vende algo pero no igual que los otros varios días ayer se pasó el día enterito lloviendo ya esta mañana también ya usted sabe con esa lluvia no tenemos venta que la gente pasa huyendo para su trabajo había unos cuantos pasajeros ahí más o menos pero la economía no está muy buena la gente para pagar a veces mejor preferirse caminando un poco bueno la lluvia realmente no nos ha afectado no mantenido la venta ha bajado un poco pero estable esto ha estado lento y ayer no pude trabajar y hoy ahora que estoy saliendo viene vacío ayer de una vuelta y no me llevo ni para el gas hoy el gobierno no ha tomado en cuenta los boneros gastos en cuenta un supermercado está lleno de gente sin embargo dime tú mira cuánta gente hay parada te deja que uno si trabaja como tres meses la gente siempre come porque la gente siempre tiene hambre igualmente se quejaron de no estar recibiendo ayudas de parte del gobierno de los diferentes programas creados para paliar las consecuencias de la pandemia en otra información el asesor económico principal del departamento de infraestructura y medio ambiente del banco interamericano de desarrollo vito más cerebriski entiende que américa latina y el caribe necesitan invertir más en sus servicios básicos para mejorar el acceso y la calidad tomás cerebriski resaltó que para la región invertir más es crucial para cerrar la brecha de infraestructura existente aún antes de la pandemia la inversión en infraestructura era de un promedio del 2.8 por ciento del pib entre el 2017 y 2018 muy por debajo de asia oriental pacífico oriente medio y el norte de áfrica precisó primero se deben elegir los proyectos correctos y luego enfocarse en implementar los proyectos de la manera correcta enfatizó el funcionario a propósito de construcción y de inversión en infraestructura el ministro de obras públicas anunció que en el dos mil veintiuno iniciarán los trabajos por un monto de dos mil millones de pesos para la construcción de la avenida circunvalación que conectará al municipio los alcarrizos con la circunvalación santo domingo y la autopista duarte para toda esta población los alcarrizos tiene una población que supera los 300 mil habitantes y esta vía que es una vía que está planificada hace más de 24 años el presidente ha tomado la decisión de que se ejecute y hemos estado caminando por los que va a ser todo su trazado para disponer en los próximos ya a partir de este momento se empieza a trabajar en actualización de presupuestos revisión de diseños con la intención de que muy a principio de años del perdón del año entrante se le esté dando inicio a este importante trabajo el funcionario hizo el anuncio mientras realizaba un recorrido por los lugares de a intervenir para construir la nueva vía en compañía del viceministro de infraestructura vial nelson colón y técnicos de obras públicas es imposible en un mundo globalizado mantenerse ajeno al resumen de las noticias internacionales con nuestra compañera indiana ortega el fabricante alemán de artículos deportivos adidas tuvo hasta septiembre un beneficio neto atribuido de 332 millones de dólares para un 84.4 por ciento menos que el año anterior debido a la caída de las ventas por la pandemia adidas informó que la facturación empeoró en el mismo periodo hasta 16 mil 900 millones para un menos 19.7 por ciento el beneficio operativo bajó a menos 78.2 por ciento y el margen de rentabilidad operativa hasta 3.7 por ciento para un 13.6 por ciento y el principal indicador de la inflación en china índice de precios al consumidor se elevó en 0.5 por ciento interanual en octubre lo que supone su avance más exiguo desde octubre de 2009 en septiembre ese índice ya había marcado su punto más bajo en el 2000 al superar el 1.7 por ciento pese a ello esa marca fue de un punto porcentual superior del décimo mes del año que también supone la primera ocasión en la que el índice de precios al consumidor se eleva menos el 1 por ciento desde marzo de 2017 y en méxico el precio del consumidor creció 0.61 por ciento en octubre frente al mes anterior mientras que la inflación anual fue de 4.9 por ciento en el mismo año anterior los datos correspondientes reflejaron un avance en el índice nacional de precios al consumidor de 0.54 por ciento anual con lo que la inflación quedó por por debajo del 3.02 por ciento anual en octubre fue el quinto mes de la llamada nueva normalidad en méxico lo que implica una reactivación económica en la mayor parte del país con la gradual reapertura de la industria restaurantes hoteles y actividades turísticas en varias regiones del país en plena pandemia de coronavirus para market economía y negocios indiana ortega